Repudio a la vulneración de derechos y apoyo a sus compañeros de labor. En eso se resume la conmovedora campaña iniciada en redes sociales en la que guardaparques de todo el país se manifestaron en favor de Marcos Usquiano y Raúl Santa Cruz, enjuiciados por el cooperativista minero Ramiro Cuevas Echave, por supuesta difamación y calumnias. Según Beatriz Quispe, una de las pocas mujeres guardas del país, estos dos compañeros fueron sometidos a juicio por denunciar e impedir el paso de maquinaria pesada para la explotación ilegal en un área protegida, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidí. Según Rodrigo Herrera, defensor de los dos guardas, ambos recibieron otras muestras de apoyo, además de las recibidas por sus colegas. Informó que se hicieron tres actos para Usquiano y Santa Cruz, uno el martes 27 de febrero en la noche. De parte de jóvenes activistas ambientales, ayer por la mañana, las organizaciones ambientales y académicas dieron un reconocimiento a los guardaparques. Participaron más de 50 organizaciones. Por la tarde, la Comisión de Madre Tierra y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores hizo un reconocimiento a los guardaparques. La senadora Requena pidió una complementación de información ante el posible incumplimiento de funciones por parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, CERNAP, a cargo de Johnson Jiménez. Según la defensa de los dos guardas, en este tema hasta el momento el CERNAP no ha hecho nada oficialmente, aparte de mandar un memorial al juzgado pidiendo las actuaciones del caso. Solo eso dijo el abogado.